saludos entrenadores pokemon bueno siguiendo con esta revisión 4 ahora sí voy a traerles lo que es este la siguiente wonder card no de para el pokemon horas obviamente porque ya le mostré para el pokemon x y y y ahora sí vamos a comer porque scrap victim y no este y bueno y no puesto ningún pokemon en el box en la en el box de los turnos y que no me vamos a hacer el de porque tránsito ya para la última revisión que será del hirashi no ya este voy a vaya voy a meter a otro otro pokemon creo que será el groudon para que para que en el alternate form este puedan ver su forma primogenia primigenia como ustedes quieren este bueno ya está terminando ahora sí este no vamos a la nintendo 3ds para ver que este que contiene este vídeo bueno ya estamos acá en el centro pokemon ahora sí vamos a revisar el victim y que nos han dado listo ya tenemos el bikini ahora sí vamos a revisarlo aquí está bikini a ver tiene tiene tino victoria y de ataques tiene confusión ataque rápido vez de fuego y bomba ignia su naturaleza es activa así que bueno esto es con respecto a esta parte no de la revisión no y para que ustedes vean ya para el último vídeo de esta revisión 4 no vamos a poner aquí está listo vamos a poner el nuestro groudon bueno mi groudon acá ahí está ahí está que lindo mi rey cuasa no este vamos a poner el groudon en la box en la box 1 en el lot 1 para que muestren su forma prim prim primogénea vamos a guardarlo y bueno ya saben nos vemos en el siguiente vídeo ah ah